Las ferias son las ferias de los amigos, de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales y ahí están las entidades que los agrupan. Tenemos a Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, con quien vamos a compartir unos minutos hablando un poco de toda la actividad gremial alrededor de los empresarios de las motos. Sergio Ignacio, bienvenido a Publimotos TV. Alejandro, un verdadero gusto estar con usted y con todos los cientos de miles de personas que lo siguen permanentemente consagrándolo como un líder indiscutiblemente de este formato tan especial de comunicaciones. Gracias. Sergio, estábamos hablando por fuera de cámaras que a raíz del tiempo, en estos 21 años que nosotros llevamos con grandes amigos empresarios, encontramos que la industria y el comercio, las motopartes, como nosotros lo llamamos, trabajan todos como ruedas sueltas, salvo un comité por ahí que es de las ensambladoras japonesas, el resto todos trabajan muy sueltos. ¿Por qué razón? Pues hombre, yo creo que Alejandro es un tema de mentalidad, de una muy errada y confusa idiosincrasia que tienen algunos empresarios y en la cual precisamente los gremios, en especial Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, que es el gremio más grande e importante de este país y particularmente aquí en Antioquia agrupamos en cuenta sectores de la actividad de comercio y servicios y grupos empresariales. Buscamos es revertir esas costumbres egoístas, individualistas, que realmente no conducen a un fortalecimiento ni de la estructura empresarial ni de los sectores. Los gremios, por excelencia y más en los países desarrollados, trabajamos es de forma asociativa, de forma colectiva, buscando competencia, colaboración y una competencia que se da, por supuesto, a veces feroz en el mercado, pero que sea competencia leal, legal, transparente. Pero hay que buscar que un país como Colombia, donde es tan complejo, tan difícil, hacer emprenderismo, hacer empresa, donde hay obstáculos de toda naturaleza, Alejandro, empezando por los tributarios, los tenemos fresquitos, una reforma tributaria injusta, antitécnica, improcedente, inoportuna, que desincentiva, desestimula la inversión del capital nacional y el extranjero, que produce inseguridad jurídica, obstáculos financieros, altas tasas de interés, dificultad para acceder al crédito formal, altas tasas de las comisiones del dinero plástico, dificultades de infraestructura, que afecta profundamente la eficiencia y la competitividad, positividad, dificultades de inseguridad, de movilidad, de orden público. Bueno, paremos, para que seamos más positivos, estamos en una feria espectacular de los dos ruedas, pues lo que requieren, con lo que acabo de citar, es que el empresariado se una y trabaje gremialmente, colectivamente, asociativamente en red, con los clústeres y se deje representar por los gremios, que somos un garante de equidad, conciliación y concertación y que buscamos tutelar los intereses empresariales y patrimoniales y gremiales para que ellos tengan larga vida y puedan superar, entre otros, los obstáculos que acabo de precitar. Pero falta aquí realmente mucho, esa es una radiografía, pero nosotros en FENALCO perseveramos, insistimos, resistimos y no desistimos para que esto se logre, ya que más pronto que tarde vamos a tener unos gremios muy fuertes y los empresarios se van a dar cuenta que trabajar en equipo paga. No es sino ver el ejemplo para terminar de la Selección Colombia. Un solo James, de forma individual, un Falcao, no ganan los partidos en los campeonatos. El equipo, con un buen director técnico, como un Speckerman, produce resultados inconmesurables. Aprendámoslos a los japoneses, a los alemanes que trabajan asociativo y gremialmente. Hablando del sector industrial, más específicamente de los que fabrican las motopartes, en Colombia se ha desarrollado un grado de tecnología que ya es bastante avanzado en algunas líneas. Y Colombia es un exportador para ocho países de partes importantes. Han tratado de hacer clúster para sacar consolidadores de partes, han hecho algunos grupos, en Bogotá unos por aquí en Medellín, otros por allá en Pereira otros, pero ni ellos mismos logran ponerse de acuerdo, no establecen unas reglas claras del juego. Tenemos unas posibilidades inmensas dentro del país y unas posibilidades a nivel de vecindad grandísimas, porque la calidad de nuestro producto es muy buena y así lo reconocen República Dominicana, Guatemala, Perú, Ecuador. ¿Cuál ha sido esa respuesta a esos grandes empresarios cuando a ustedes les tocan las puertas y los invitan a que se acerquen a FENALCO? ¿Por qué no se acercan? Mire, yo pienso que sigue esa mentalidad que precitaba de ser muy individualistas, lo tengo que decir con claridad para comprensión de quienes nos están viendo en todas partes del mundo. Hay una falta de confianza, de creibilidad en la competencia. Este país también ha sido afligido y azotado por temas de competencia verleal e ilegal, mucha de ellas proveniente de actividades ilícitas, de narcotráfico, lavado de activos, pero también porque la gente tiene una mentalidad muy cortoplacista. Y yo diría que esa mentalidad, aunada al egoísmo, es miope, es errada, porque cuando tengamos situaciones adversas, ya que hemos gozado de 12 años de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, somos un país privilegiado y que hay que agradecerlo, tanto al gobierno del presidente Álvaro Uribe de 8 años, como al actual presidente Juan Manuel Santos, de que ha habido unas variables macroeconómicas que han permitido que tengamos ese crecimiento positivo. Pero cuando la situación revierta, cuando estemos con problemas recesivos, con caída del Producto Interno Bruto, nuestra gente tenga muy limitada, o tenga restringida su capacidad adquisitiva de consumo, los ingresos y las ventas se caen y perdemos empleos y perdemos competitividad. Y ahí sí vamos a buscar trabajar en equipo y buscar quién nos defiende y nos represente. Entonces yo creo que es una falta de visión, de madurez, de profesionalismo. Y tenemos ejemplos maravillosos. Los alemanes, los japoneses trabajan en equipo. Yo tengo un ejemplo muy claro que le hemos demostrado siempre. Un solo colombiano frente a un alemán o un japonés solitos es tan o más inteligente y productivo. Póngame cinco colombianos a trabajar en equipo. Póngame cinco japoneses y cinco alemanes y ellos nos llevan años luz, Alejandro. Así que el tema es ese de mentalidad y de falta de visión, falta de colegaje y falta de cooperación y competencia para que logremos ser un país realmente mucho más desarrollado, con una estructura empresarial de más larga vida que pueda sortear y superar obstáculos, tanto nacionales como a nivel de situaciones internacionales y mundiales. Además que estamos en una economía abierta, con suscripción de muchos tratados de libre comercio, que no hemos podido sacar partido y provecho. Entre otras, por esas limitaciones de no trabajar gremialmente y asociativamente. Bueno, unas palabras muy sabias. Se podría resumir en dos, tres palabras. Pero el trabajo en equipo siempre rendirá mejores frutos. De manera individual, el camino es más largo, más tortuoso. La unión hace la fuerza. Así es. Por eso FENALCO tiene un erlogan desde hace 70 años, que lo celebramos con bombos y platillos en septiembre en Cartagena, en el Congreso Nacional de Comerciantes, de ser la fuerza que une. Para ustedes, un mensaje de una persona que conoce muchísimo de lo que es la unión y no andar de manera individual en Colombia. Para los empresarios, un mensaje de reflexión. Hay que pensar que los tiempos cambian. Alejandro, y para todos, para terminar, no hay que temerle a la competencia, sino a la propia incompetencia. Gracias. 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 Gracias.